Muchísima atención, en este momento inicia nuestro programa Sintonizá y Emprendé. Un espacio para emprendedores donde escucharás las mejores prácticas para impulsar tu negocio. Sintonizá y Emprendé, una edición especial de Radio Libertad 570 AM, en colaboración con Copeande Número 1. Las opiniones emitidas en este programa corresponden a criterios personales de sus participantes y no necesariamente representan la ideología de la administración de esta emisora ni de la Fundación Ciudadelas de Libertad y sus miembros. Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizar Radio Libertad 570 AM y este es su programa Sintonizá y Emprendé. Un miércoles más acá en compañía de mi compañera Ana Lucía Zamora, quien está por acá porque también hoy les tenemos mucha información importante para todas esas personas emprendedoras que sabemos que nos están escuchando a través de nuestra frecuencia 570 AM y también a través de nuestro Facebook Radio Libertad 570 AM. Muy buenas tardes, Ana Lu. Hola, buenas tardes, buenas tardes también a las personas que nos están escuchando, ya sea por la frecuencia 570 AM de Radio Libertad o bien por nuestro Facebook en el perfil Radio Libertad 570 AM. Es un gusto que la 1 y 32 está acompañándonos en su programa Sintonizá y Emprendé y como decía Frank, hoy como siempre tenemos bastante contenido para ustedes para que puedan aprovecharlo, para que lo puedan escuchar, tomar nota, para que se puedan también con nosotros sacar todas las dudas que tengan, porque hoy tenemos un tema muy, porque hoy tenemos un tema muy, muy interesante que nos llama muchísimo la atención y que ustedes también no deben dejar pasar. Ya tenemos algunos saludos por acá, queremos saludar a Katherine Meléndez que nos dice buenas tardes, buenas tardes Katherine y gracias por reportar su sintonía, que recuerde que también lo puede hacer por distintas plataformas, ¿así es Frank? Así es, de hecho que ya estamos aquí en la transmisión y por eso es que Katherine nos pudo saludar, porque ella está conectadísima al Facebook Radio Libertad 570 AM y por ahí pueden hacer sus consultas, pero además también tenemos facilidad de que ahora como nos comunicamos todos y todas por WhatsApp, también puede hacer sus consultas por este medio, puede hacerlo al 7167 2453. Ahorita les vamos a explicar el tema de hoy, por ahí ya en redes lo hemos anunciado previamente y vamos a contarles también todo lo que tenemos esta tarde, pero antes queremos hacer la mención especial a nuestro colaborador Cope Ande, porque es gracias a esta organización, a esta institución, que les traemos este espacio para todas las personas que emprenden o que tienen en mente un emprendimiento, les traemos toda esta información, toda esta oportunidad para que ustedes puedan aprender, tanto de los profesionales como de otras personas que también están emprendiendo. Y es que hoy Analu, les cuento que vamos a tener en la voz del experto a un invitado de la casa, a nuestro favorito, podemos decir Analu, porque Luis César Monge, que ustedes saben que él es profesional en Derecho, nos va a hablar de los cumplimientos legales a considerar para quienes emprenden. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si bien es cierto, emprender puede ser la oportunidad para que salgamos adelante, hay que cumplir con ciertos requisitos que es importante tomarlos en cuenta. Esa es parte de la voz del experto que va a estar con nosotros esta tarde. También vamos a tener la sección emprendedores en acción y nos va a acompañar una desamparadeña, quien es amiga también, amiga cercana de la Fundación Ciudadela de Libertad. Vamos a tener a Yasmín Alvarado, ella es socia de una librería aquí en Desamparados que se llama Magnificar. Entonces vamos a tenerle por acá, si usted ya conoce esta librería, pues sabe de qué emprendimiento le estamos hablando, pero si no, va a tener la oportunidad de conocerle y de conocer su historia de crecimiento y de cómo ha salido adelante en compañía de otras personas que le han colaborado, pero también cómo ha logrado ella afrontar los diferentes retos que implica emprender. Y por supuesto no podemos dejar pasar los tips del día gracias a Desampa en Todas. Desampa en Todas es un proyecto social de la Fundación Ciudadela de Libertad, conformado por jóvenes de la Fundación, que siempre nos traen cada día de Sintonizar y Emprender. Los tips esenciales, en este caso, para el día de hoy, nos traen los temas más esenciales o los tips más esenciales que tienen que ver con el tema legal que Luis César hoy nos va a estar ampliando. Por aquí tenemos, Analu, también a Doña Helen Araya. Ella es fiel, fiel seguidora y oyente de estos espacios, ¿verdad, Analu? Sí, muchos saludos. Buenas tardes para usted también, Doña Helen. Qué gusto que nos está sintonizando y deseamos que pueda disfrutar bastante este programa. Así igual que deseamos que todos ustedes que nos escuchan por la 570 AM o bien por nuestro Facebook pueda también aprovechar bastante. Si usted tiene dudas, si usted quiere saber algo en específico sobre lo que nos vaya a decir hoy nuestro invitado experto de la casa, como decía Francine, en el área legal, puede también, recuerde, hacer sus consultas, ya sea por comentarios en la transmisión en vivo, váyase usted al perfil de Radio Libertad 570 AM y ya va a ver esta transmisión o bien puede mandarnos un mensaje por WhatsApp al 7167-2453. Le repetimos, 7167-2453 y que ya está viendo usted ahorita en pantalla para que pueda dejar alguna duda, alguna consulta y con mucho gusto la vamos a estar viendo en La Voz del Experto. Así es, Analu. Y bueno, ya de una vez vamos a entrar en materia. Vamos a ya tener por acá la sección La Voz del Experto. Así que vamos a dejar a Ana Lucía, quien va a tener este espacio, con Don Luis César Monge y quienes ustedes tienen que aprovechar muchísimo para consultar todas las dudas que tengan sobre este tema. Vamos con La Voz del Experto. Llegó el momento de escuchar a un profesional que te guíe. Escucha La Voz del Experto. La Voz del Experto. En Sintoniza y Emprende. La Voz del Experto. Tenemos a una persona, como les decíamos anteriormente, a una persona muy conocida a ustedes acá en la radio y que también ahora nos va a explicar algunos puntos desde el ámbito legal que es su profesión en esta área como abogado, que nos va a comentar esos aspectos importantes a nivel legal que toda persona emprendedora o con una idea de negocio debe conocer. Así que le damos la bienvenida hoy como invitado a nuestro compañero Luis César Monge, abogado de profesión, y que hoy nos va a dar bastantes tips para que usted se pueda llevar a su casa. Así que vaya, busque su cuaderno, apunte y esté atento a todo lo que Luis César nos va a decir hoy. Luis César, cuénteme. Hola, hola. Bueno, Ana Lucía, mucho gusto saludarla. Gracias por esa bonita forma de recibirme. Muy agradecido también con Dios por esa oportunidad de compartir con todos hoy, especialmente hablando sobre cumplimientos legales importantes a la hora de emprender. Creo que es un aspecto en que si podemos comentar algunos asuntos básicos, la idea sería esa, que todos en casa, algunos dudas sobre temas muy básicos y elementales, podamos despejarlas. Así es, y eso me parece excelente. A veces son cosas que pensamos que son difíciles, son cosas que decimos, uy, qué complicado. A nivel legal a veces hay ciertos temores de lo que tenemos que hacer o no hacer, pero precisamente para esto es este programa, para que usted aclare dudas, las consultas que usted tenga y pueda aprovechar bastante este material que les vamos a traer el día de hoy. Luis César, tal vez empecemos con lo básico, con lo mínimo. Yo quisiera preguntarle, bueno, yo tengo un emprendimiento y empecé desde mi casita y me está yendo demasiado bien, estoy muy contenta. ¿Qué debo hacer yo si ya mi negocio está empezando a crecer? Yo ya le puse un nombre, pero todavía no me he formado como una sociedad de ningún punto. Entonces, ¿qué es el primer paso que yo debo tomar cuando ya mi negocio está creciendo bastante, ya estoy generando dinero y ya se está formalizando más este negocio o este emprendimiento que inicie tal vez como algo pequeñito? Sí, muy bien. Definitivamente que cuando estamos desarrollando el negocio, Ana Lucía, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Ya hemos venido en programas anteriores armando el negocio, fortaleciéndolo. Y se supone que cuando estamos desarrollando la actividad económica, ya hay algunas cosas que tenemos que haber completado. Como habíamos escuchado en los dos programas anteriores y como decía el contador en la fase anterior, una de las cosas que legalmente debemos de haber cubierto es inscribirnos en la administración tributaria con la actividad económica que estamos desarrollando para poder cumplir con el pago de las obligaciones tributarias respectivas. Eso implica determinar si la actividad económica que estoy desarrollando la estoy haciendo como persona física, o sea, como yo solito, individual, o si la estoy haciendo como persona jurídica. Ahorita vamos a ver qué es una persona jurídica. Esos son aspectos que yo tengo que contemplar. Pero otros aspectos que tengo que contemplar para entrar dentro, estar dentro de ese cumplimiento positivo de las cosas que me pide la ley es tener una patente correspondiente a mi actividad económica de la municipalidad en donde queda mi actividad económica. Así, por ejemplo, si estoy en la municipalidad de Desamparados, entonces debo de dirigirme a la página de la municipalidad de Desamparados y ahí puedo encontrar una serie de requisitos para lo que significa establecer una patente nueva. Tengo que llenar un formulario, tengo que describir mi actividad, tengo que presentar, por ejemplo, una copia del contrato de arrendamiento o certificación de propiedad del lugar donde yo estoy. Y eso me lleva a otro punto. El contrato de arrendamiento del lugar donde yo estoy. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo voy a desarrollar una actividad económica en un lugar, voy a generar un punto comercial importante. Entonces legalmente también es algo muy positivo, Ana Lucía, que yo tenga un contrato de arrendamiento si es que estoy alquilando o arrendando un local para asegurar los intereses de mi negocio y de mi empresa. Y hasta ahí vamos en lo que es persona física. Ajá, esos son puntos. Tenía la duda de eso, Luis César. Voy a resumir. Incribirme en Hacienda, ¿verdad? Como persona física, como persona jurídica. Sacar mi patente en la MUNI. Tener un permiso en funcionamiento sanitario, que es con el Ministerio de Salud de la región donde yo estoy. Tener un contrato de arrendamiento si es que el local no es mío, por ejemplo. Esos son temas muy básicos del inicio de mi operación. Que es a nivel legal y que también se tiene que tomar en cuenta. Esto, Luis César, hablándolo solo, si yo soy persona física, ¿cambiaría si ya es jurídica o es exactamente igual? Ok, si fuera una persona jurídica, cuando hablamos de persona jurídica, estamos hablando de las sociedades anónimas de responsabilidad limitada y otro tipo de sociedades mercantiles. Eso es una persona jurídica. O puede también ser una asociación o puede ser una fundación. O sea, son, por decirlo así, formas legales con una identidad propia o personas legales con una identidad propia que tienen una identidad propia para ejercer el comercio. Entonces, una persona jurídica, una persona se asocia con otra y desarrolla un negocio o sencillamente hace el formato de la sociedad y lo desarrolla sola. Lo que implica es, en este caso, acudir ante un notario público y establecer una sociedad, darle nombre, darle una ubicación, establecer el objeto de la sociedad, el domicilio, y para que con esa entonces se establezcan todo tipo de contratos y todo tipo de negocios. La persona jurídica es independiente a mi patrimonio. Lo que es de Luis César es de Luis César, pero si es una persona jurídica, una sociedad que se llame los elefantes para no decir los patitos, ¿verdad? Para cambiar, cambiar ahora. Los elefantes esa, emprende por sí sola esa actividad y no se mezcla el patrimonio mío con el patrimonio de la sociedad. Es totalmente independiente. La plata de la sociedad es de la sociedad, la plata mía es la plata mía, los permisos de la sociedad son los permisos de la sociedad, en fin, las obligaciones tributarias. Por eso es que muchas veces, por un efecto de orden, las personas dicen, no lo voy a hacer a nombre mío porque yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo muchas otras actividades. Voy a ser una persona jurídica, voy a ser una sociedad, voy a acudir a un abogado notario, la voy a hacer, y con esa persona jurídica voy a crear una cuenta del banco, con esa persona jurídica voy a sacar el permiso de salud, con esa persona jurídica voy a ir a la municipalidad y saco la patente, con esa persona jurídica firmo los contratos de arrendamiento, en fin, es como decir, poner a alguien a hacer algo aparte de mi patrimonio, pero que me pertenece a mí, obviamente. Entonces, cuando estoy sacando una patente o emprendiendo cualquier tipo de permiso, la diferencia está en que yo tengo que acreditar quién es el representante que puede firmar en esa sociedad, entonces, además de estar inscrita en el Registro Nacional, muchas veces lo que hay que hacer es llevar una personería jurídica al lugar donde yo voy a hacer los trámites. La personería jurídica es una certificación que emite un notario, donde hace constar quién representa a la sociedad, o también se puede adquirir en la página del Registro Nacional, comprando la vía digital en línea, es una forma de tramitar. Vale decir que ahora, revisando un poco y repasando, y usted puede ver que casi todas las municipalidades tienen la posibilidad de que uno en línea tramite cosas, también como el uso de suelo para determinar si el negocio que yo quiero poner en un lugar tiene o no facilidades de permiso, porque el uso de suelo es comercial, institucional, habitacional o mixtos. Que ese es un punto también importante. Y César, antes de continuar hablando, tenemos aquí una consulta de una de las usuarias por Facebook, saludos a Katherine Meléndez, que nos pregunta, mi madre tiene un pequeño emprendimiento de limpieza, se dedica a la limpieza de cada casa en un condominio, tiene dos chicas que le ayudan con tal limpieza, me imagino que las tiene trabajando en esto, esto, ¿cómo se define? Esta es la primera pregunta. Y después nos dice, ella quiere ya ponerle nombre a la empresa, usar uniforme, manejar tarjetas, crear facturas, cotizaciones digitales, formalizar que la represente incluso con un logo. Entonces, ¿cómo podría la mamá de Katherine definir esto? ¿Qué recomendación le podemos darle, César? Ella está haciendo, ejerciendo una actividad a título personal, una actividad económica a título personal hasta este momento. Si ella quiere formalizar la actividad, porque el negocio que tal vez inició era una, dos o tres veces, pero ya ahora tiene hasta dos muchachas que trabajan para ella, tendría que registrar su actividad económica en la hacienda, ¿verdad? Tendría que también, si quiere hacer una sociedad anónima, pues puede construir una sociedad anónima, constituirla ante un notario y manejar todo con esa sociedad anónima de la manera que la dije. Ajá, sí. Pero hay un tema importante aquí que se viene y se presenta, es que debe entonces, si es una actividad personal, tener un seguro de trabajador independiente ante la caja del seguro social y debería de tener también un seguro como patrono de esas dos muchachas para cubrirlas en los días o los tiempos que ellas le van a ayudar, más si es algo continuo, y las pólizas del riesgo de trabajador. Esas son cosas que es muy importante, puede manejar un informe, puede manejar tarjetas, si lo va a hacer a cuenta propia, tendría que ir al banco a abrir su cuenta, las facturas las obtiene de forma digital en el momento que se registra en Hacienda y las cotizaciones digitales también lo puede usar y todo ese tipo de mercadeo. Lo puede hacer a nombre de ella o lo puede hacer a nombre de una sociedad mercantil que le pertenezca a ella. Sí es muy importante a la hora de estar estructurando esto, no es solo abrir la cuenta, no es solo sacar las tarjetas ni las facturas. Sí, yo pienso que es muy importante hacer el ejercicio económico con su contador o su financiero o ella misma si lo está haciendo, porque a la hora de formalizar también hay costos que se le vienen a sumar como patrono o como trabajadora independiente que debe cubrir conforme a la ley. Entonces, es mejor que lo haga siempre ajustando también sus precios de la mejor manera, como quien dice para que no le salga mal, que los cumplimientos legales no hayan que después el negocio diga uy, es que no me quedó nada. Pero entonces, Liz César, entonces ella puede decidir si puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica, eso lo puede decidir ella sin ningún problema esta decisión ya de lo que ella quiera hacer en ese caso con este pequeño emprendimiento que está teniendo. Sí, ella lo puede decidir si ella dice no, yo no voy a hacer ninguna sociedad anónima, yo lo voy a hacer a título mismo. Con mi nombre. Ella incluso puede ir, puede a través del registro nacional inscribir un nombre de fantasía, una marca. Se llama, la marca se llama Catering Feliz, ¿verdad? Catering Feliz. Catering Feliz, la limpieza de Catering. Sí, y entonces la marca la inscribe como servicios de limpieza, etcétera, 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 le pertenece a ella y ella vende los servicios personalmente. Ella contrata a sus trabajadoras en los formatos que necesite, si sea por trabajo o por medio tiempo, a su forma. Ella puede ser, inscribirse como patrono. En fin, creo que sería, creo que es muy bonito y le da muchas garantías el hecho de que una persona pueda ir formalizándose en la ley porque a pesar de que tiene pues algunos costos también para créditos bancarios y para algunas otras cosas se le pueden abrir más puertas y facilitar el hecho de formalizar estas cosas. Siempre importante de la mano con el financiero para que los costos que implican la formalización sean considerados a la hora que usted cobra sus servicios y no se desmenejore tampoco el ingreso que usted está proyectándose. Bien, ese es un punto bastante importante y que Luis César ya ahora, yo quiero que más adelante hablemos también de las ventajas, ¿verdad? Porque a veces pensamos que es solamente por una obligación pero eso nos puede traer ventajas. Antes quiero que veamos la consulta de Helen Araya que me parece muy interesante por acá que nos dice en cuanto a la sociedad cuántas personas deben participar en ella y qué derechos tendrían al formar parte de esta sociedad que ese también es un punto importante ¿Cómo yo puedo ser solamente una persona? ¿Puedo incluir varias? ¿Qué consiste esa parte? Muchas veces la gente dice yo quiero tener una sociedad para llevar el negocio y manejar todo aparte de mis finanzas como ya lo dijimos. ¿Qué necesito yo hacer? Bueno, como es sociedad necesito tener un socio como mínimo un socio inicial y yo puedo decir que la sociedad va a componerse de dos socios con una acción cada una inicialmente conforme a la ley tiene que así empezar si después el otro se la traspasa a otro y solo queda solito, no importa pero tiene que iniciar Sí se puede Cada socio tiene derecho como proporcionalmente así se los brinde la acción Si son cuatro socios y dicen que cada acción son 25% entonces los votos se dividen entre cuatro Los ingresos o utilidades que se puedan dar se repartirán considerando el número también de acciones que usted tenga En las asambleas, en la toma de decisiones pues así pesa la cantidad de acciones que usted tiene así es la cantidad de votos Y ahora en cuanto a la forma de representar la sociedad y quién manda y quién no manda todos tienen su poder de acción pero normalmente los socios ponen a un apoderado representante que es el que firma los documentos que es el que administra al que llamamos apoderado general o apoderado generalísimo sin límite de suma que es el que pasa firmando las cosas Entonces la sociedad pues usted tiene derecho como tantas acciones tenga Ok, ese es un punto importante Y pueden participar la cantidad de accionistas que quieran De dos en adelante Y tienen esos derechos Luis César también de toma de decisiones que eso también es un punto importante ¿Eso se puede delegar o siempre se tiene que tomar en cuenta a todas estas personas? Sí, algo que sucede es que cuando usted crea la sociedad la sociedad mínimo debe formar una junta directiva Una junta directiva que puede ser o no los socios que han constituido Esa junta directiva al menos tiene que ser presidente, secretario y tesorero Y un fiscal Y ellos son los que van a estar a cargo de la administración de la sociedad Estar a cargo de la administración de la sociedad implica tomar las decisiones del rumbo del día a día de la SA No necesariamente tienen que ser accionistas ni le da derecho a los emprendimientos Sencillamente son administradores Los socios son los dueños del negocio La junta directiva es la administradora Y los socios ponen o quitan a los directores por votación Ah, bueno, y eso también son esas decisiones que a veces no sabemos, ¿verdad? Cómo se pueden tomar Y que, bueno, ya lo estamos aclarando acá En este momento ya estamos hablando un poco más de persona jurídica Vemos por acá también esta última pregunta Estuve leyendo requisitos para inscribir a mi madre en pymes Hay un punto que habla de régimen simplificado ¿Esto qué quiere decir? ¿Cualquier emprendimiento puede pertenecer a un régimen simplificado? Y me parece una excelente pregunta de parte de Catherine Sí, es una buena pregunta Bueno, el régimen simplificado tiene que ver con la forma en la que yo declaro mis ingresos y mis gastos Y pago mis impuestos Tiene que ver esto con Hacienda Que hay un régimen ordinario de renta Donde hay una serie de porcentajes Que yo pago al Estado por impuestos De acuerdo a las utilidades que se me van generando A los cierres del periodo Pero hay un régimen que se basa más bien en el cálculo Que se establece sobre las compras que yo hago Es por así decirlo un trato más favorable O más simple para emprendimientos De un tamaño que todavía es pequeñito Por así decirlo económicamente Ya casi nadie calza el régimen simplificado Para ser sencillo con las reformas que se han venido haciendo Pero sí le genera ciertas facilidades a alguien que está empezando La verdad es que sí, sí genera más facilidad Y lo que muchas veces sucede es que usted da Ahorita en ese momento no tiene que dar factura electrónica Por ejemplo, es una facilidad Pero sí está obligado a dar una factura A dar una factura Y eso es un punto, eso es lo que quería decirle Luis César, ese punto que acaba de decir Del régimen simplificado Que eso no quiere decir que no tiene que dejar de dar factura Y hay cosas más sencillas ¿Cuándo, antes de ver esta pregunta de Daniel ¿Cuándo dejo yo de poder ser parte de un régimen simplificado? ¿Cuándo es el momento donde digo yo No, tengo que cambiar de régimen O ya tengo que hacerlo de una forma diferente ¿Y cómo se llama el otro régimen donde podría participar? El régimen es un régimen ordinario de renta Y tiene que ver con el volumen de ingresos Que tiene la sociedad o la persona Eso es un aspecto más contable Pero tiene que ver con el volumen de ingresos Ok, excelente Y ahora vemos esta pregunta que me parece muy interesante Y que agradecemos a Daniel por hacerla ¿Qué pasa si yo inscribí mi marca o emprendimiento Y hay alguien más usándolo? Saludos también para Daniel Monge Que eso me lleva al tema de cuando pongo un nombre, ¿verdad? Decíamos Elefantitos S.A. ¿Verdad? Para dar un ejemplo diferente ¿Qué pasa cuando voy y voy a registrar mi marca o mi emprendimiento Y ya veo que alguien más tiene ese nombre O ya está usándolo? Bueno, el nombre a mí me da la garantía El hecho de inscribir una marca en el registro nacional Me da la garantía de poder protegerla Y de denunciar la protección, la falsificación De mis productos o de mis cosas Entonces, recientemente, no sé si vieron Creo que hoy en la mañana estaban allanando un local en Cartago Por supuesta falsificación de productos Esto lo denunció la marca Puma El hecho de que se estaban falsificando los productos Escritos Entonces, hay una investigación Por delitos de falsificación O también demandas civiles o comerciales Por el uso indebido de la marca Yo puedo demandar a una persona que ha afectado mi marca Porque la ha expuesto mal O porque le ha sacado provecho sin mi autorización Y le puedo obligar a que le cierren el negocio O a que me indemnice eventualmente Si me ha producido daños y perjuicios Entre otras sanciones Porque el hecho de que yo la inscriba Me da a mí una protección Sobre los productos Sobre el negocio De lo que yo desarrollo Incluso hay Ha existido gente que tiene una soda Que hace un diseño Que le pone un nombre bonito Y hay otra que la quiere poner igual Usted tendría derecho Si la tiene inscrita A ir a denunciar Y a ir a pelear por eso Ahí está El que tiene derecho Es el primero entonces que la inscribió Por eso esa importancia De ir e inscribirlo entonces legalmente Y Ana Lucía Es importante que muchas veces Hemos desarrollado negocios O actividades con éxito Y se nos pasan los años Diez, quince años Y así como yo ya la tengo Como ha sido mía Como era de mi abuelita Y todo Nunca ha pasado nada No hacemos por dónde inscribirla Es importante hacerlo Y bueno ya aquí lo escuchamos De parte de Luis César Esa importancia De también inscribir Como decíamos No sabemos en qué momento Puede suceder algo Y sería muy importante Esa parte también Que nos está comentando El compañero En este caso Luis César En el área legal Que nos está ahorita Brindando esta información Y que es de vital importancia Tal vez Luis César Ya como para ir finalizando Nos dice Daniel Si ya lo tengo Que eso era lo que hablábamos ¿Verdad? Si ya lo tengo inscrito Y alguien más utiliza El nombre Que ya es mío Yo puedo entonces Partir de algo legal Como lo hizo Puma En este caso ¿Me escucha San Lucía? Sí Sí, le escucho Sí ¿Usted no se escucha? Sí, sí Le escucho Es que perdí imagen Por este momento Pero sí la escucho Ok Le repito tal vez la pregunta Y como en este ejemplo Que usted nos daba Del allanamiento Si ya tengo inscrito Ese nombre Y alguien más Lo está utilizando ¿Puedo partir De hacer algo legal Así como nos estaba explicando En este caso De Puma? Así es Así es Si yo lo tengo inscrito Y alguien más Lo está utilizando Lo está explotando Si son los mismos productos Si es la misma línea Por ejemplo Porque es que lo que pasa Es que hay gente Que pone Un nombre comercial Para cubrir Por ejemplo Nos está escuchando Luis César Ahorita estamos teniendo Algunos problemitas De audio Y conexión Con el compañero Luis César Pero ya casi Se va a conectar Con nosotros Igual agradecerles A cada una De las personas Que han estado Dejando sus comentarios A través de nuestro Facebook Radio Libertadores Libertad 570 AM A Katherine A Helen A Daniel Desearles los mejores éxitos En sus emprendimientos Y también a la mamá De Katherine Que es uno De los ejemplos Que hoy hemos tenido En nuestro programa De Sintonizar y Emprende Para conocer Esperamos que esta información Que ustedes acaban De escuchar Le sea de vital importancia Ya vimos algunas ventajas Ya vimos algunas ventajas Algunos puntos Importantes Desde el área legal Que es importante Que también usted Tome en cuenta Que se asesore Que pueda Buscar información Como así Lo está haciendo Katherine Con su mamá De igual forma Ya tenemos a Luis César Nuevamente Con nosotros En nuestro programa Sintonizar y Emprende Tal vez Para ir cerrando Esa idea Entonces Luis César ¿A dónde podría ir La persona Si encuentra Que otra Que otro emprendimiento Está utilizando Su marco O su nombre? Bueno, tenemos El registro De la propiedad Intelectual Tenemos El OIJ Tenemos La fiscalía En realidad Los tribunales Civiles Y comerciales Todo depende De lo que se esté dando De la situación Que se está dando Entonces Lo primero Es evaluar El caso Evaluar Si lo que yo Tengo que hacer Es una demanda Para Deshacirme De los daños Y perjuicios Que me han dado Que me han ocasionado Para que se Deje de De falsificar Un producto Que están produciendo En cierto lugar O para que dejen De estar De usando Mi logo En ciertas Campañas Depende De lo que esté sucediendo Así yo Debo escoger Las instancias A las que tengo Que ir Legalmente A ejercer Mis defensas De mis derechos Excelente Luis César Ya para finalizar Con esta entrevista Yo quiero que nos diga Unas ventajas Que usted Como abogado Ha visto Y conoce Muy bien De la importancia De poner En nuestro Emprendimiento Desde el punto legal Ya sea Como hablamos En la parte Del registro En la parte De hacienda ¿Cuáles son Esas ventajas Tan importantes Que tiene Poner A nuestro Emprendimiento En regla En el área legal Bueno Una de las ventajas Que puede ser Cuando estamos En la parte legal Es que Pueden venir Disposiciones legales Amnistías Que me pueden cubrir Las cuales yo me pueda favorecer Si estoy debidamente inscrito Hay contrataciones Ventas Que puedo lograr Por ejemplo Yo puedo proveer Los servicios De limpieza A una institución Pública Que saca A licitar Los servicios De limpieza Si yo estoy Inscrito Debidamente Yo puedo Vender Productos En contratos ¿Verdad? Del estado Que se sacan A licitar Si yo estoy Inscrito Debidamente ¿Verdad? Y además Eso digamos En cuanto a Cosas Económicas Pero yo diría Que el mayor beneficio Es que en el momento Que en el caso De que Las autoridades Le cuestionen O le pregunten Acerca del desarrollo De sus actividades El hecho de estar al día Le va a proteger De que no le cobre multas De que no le Establezcan sanciones Y por ejemplo Si uno tiene trabajadores Veámoslo así Y está con todo en orden Todo en regla En el caso De que hubiera Una situación De un trabajador Usted Sencillamente Dispone Lo que tenga Que disponer Le paga Lo que le tiene Que pagar Y no tiene Problemas Cuando uno Tiene como Puertas abiertas Por así decirlo El negocio El negocio Se vuelve Muy vulnerable Porque aquel No te toma En serio Aquel No te paga Porque usted De por sí Es informal Porque el trabajador Se queja La legal Entonces Tener un estatus Legal Correcto Pues da una libertad En cuanto al reclamo De mis derechos Como empresario También micro Marcos Excelente Muchísimas gracias A Luis César Monge Abogado Y también Pues parte De este programa De Sintonizar Y Emprende Que hoy sacó El tiempo Para contarles A ustedes Cuáles son Esas claves Importantes Esos pasos Básicos Que ustedes Deben conocer En el área Legal Todos esos Aspectos Importantes A la hora De emprender O tener Una idea De negocio Muy enriquecedor Muchísimas gracias También a las personas Que nos Contactaron Por medio De comentarios De Facebook Para aclarar Sus dudas Que decíamos Lo mejor Para sus Emprendimientos Y que Este Asesoría Les haya Ayudado Muchísimo Gracias Luis César Por estar En este espacio Para servirles Y espero Que sigan Adelante Con todos Sus proyectos Y procesos Y que Todos Los cumplimientos Que tengan Que realizar Los puedan Realizar De la mejor Manera Es cierto Y quiero culminar Con esto Ana Lucía Es cierto Que a veces Uno abre Algunos requisitos Para Solicitar Una patente Para solicitar Un permiso Para X Cosa Y es un poco Abrumador Ver tantas Cosas Que se piden Es bastante Cansado Tómalan Con tranquilidad Y busquen De la mejor Manera El cumplimiento Busquen El consejo De las personas Que saben Para que se les Haga más fácil Y al final De cuentas Van a tener Buenos resultados Así que Les deseamos Lo mejor En sus Emprendimientos En este tema Muy bien Ya escucharon Entonces Ustedes Este consejo Para finalizar Esta entrevista Agradecerle Muchísimo A Luis César Nuevamente Pero quédese Con nosotros Vamos a seguir Con más De Sintonizar Y emprender Vamos a una Pequeña pausa Porque vamos a Escuchar un Emprendimiento Muy Muy bonito Y desamparadeño Están aquí En el centro Desamparados Y ya ustedes Van a saber Más detalles De quién se trata En Emprendedores En Acción Ya casi Regresamos Con más Aventura Viquetzo Ahora Las niñas Y los niños Que cursan Preescolar Y primaria Podrán Reforzar Sus aprendizajes Y habilidades A través De historias Llenas De conocimiento Exploración Y diversión Aventura Viquetzo Un programa Del Ministerio De Educación Pública Hola Luis Te hablamos De la Fundación Ciudad de las De Libertad Para contarte Que fuiste Aceptado De nuestro Programa Si Lo logré Bien Muchas gracias ¿Por qué Luis Se alegró tanto De formar parte De esta organización Desamparadeña? Ingresa ya Al nuevo sitio FCLibertad Punto Org Donde descubrirás Por qué esta experiencia Es única Tanto para Luis Como para otras Personas jóvenes Saltar a la aventura De emprender Es disciplina Esfuerzo Y pasión Escucha Emprendedores En Acción Emprendedores Un negocio Que ahorita Ustedes Pues les vamos A presentar Que ya Ya está Por acá Entonces yo Creo que ya La podríamos Incluir en pantalla Y vamos a Presentarles Por acá A Yasmín Alvarado Por ahí No sé Si tenés Bien Y como Estás Escuchando la Transmisión Si le podés Bajar Nada más Para que no Se escuche Bueno Ahorita Ya regresamos Con Yasmín Alvarado Yasmín Es Socia De Magnífica Ella nos va A contar En este Momento Pues de Qué se Trata De qué Se trata Este Emprendimiento Les recuerdo Que Para nosotros Es un placer Siempre Tener por acá A esas personas Que de verdad Tienen esa experiencia De emprender Saben cuáles son Los esfuerzos Que hacen Las dificultades Que surgen Que más Más que dificultades Yo creo que son Retos Que Que la gente Pues Se le presenta ¿Verdad? Que a las personas Que emprenden Se les presenta Pero qué bonito Es escuchar De la voz viva De estas personas Que así como Ustedes Que así como Todas estas personas Que se unieron Para hacernos Sus consultas Ahorita con Luis César Sabemos que emprender No es nada sencillo Y ahora sí Otra vez Tenemos a Yasmín Por acá Yasmín Bienvenida A este espacio Un saludo Un abrazo fuerte Y un saludo Bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Por estar En Radio 570M Muchas gracias A ustedes Por la invitación Y muy contenta De compartir Con ustedes En este programa Tan interesante Y tan necesario Qué bien ¿Qué van a encontrar En Magníficas? Bueno Para todas las personas Que son católicas Que tienen católicas Ahí van a encontrar Literatura católica Biblias Imágenes Artículos devocionales Novenas Estampitas Medallitas ¿Verdad? Ese tipo de cosas Que todos los católicos Buscan Pero para todos Aquellos que No necesariamente Son católicos Y buscan Mensajitos Qué sé yo Artículos de la Biblia Mensajitos cristianos También hay Ese tipo de Artículos Para esas otras personas ¿Verdad? Excelente Ahí tenemos En pantalla Así es como se ve Lo visto De la marca Magnífica Como bien lo decía David Pues de eso Se trata Su emprendimiento Contanos Desde hace cuando Tienes Este negocio Sí, bueno Nosotros iniciamos Hace un año En realidad Este En diciembre Del año pasado Fue que abrimos Y bueno Abrimos Así como para contarles Un poquito Abrimos En el Centro Comercial La Villa En Desamparados Centro Pero bueno Ahorita mismo Ya nos hicimos Un traslado A Megasúper El Megasúper Que están Desamparados Así como para que La gente se ubique El que está por El que está por la clínica Marcial Párez En su intervención Hablando sobre los aspectos legales Es que complicado A veces puede pensar Una persona Emprendedora Que es abrir Su propia empresa Y es cierto Requiere muchísimo Fuerzo Pero por ejemplo En este caso Ustedes Ellas han tenido Han tenido Me imagino Que también Cumplir con ciertas cosas Como emprendedores Como emprendimiento Mucho más Ahora Al estar en un local De la talla Digamos A la parte De Megasúper Que es una Tena Que siempre me diría En el santón En este momento ¿Cómo les fue a ustedes Con ese proceso? Sí Bueno En un principio Este Todo Bueno Por supuesto Empezando Todo fue nuevo Una experiencia nueva ¿Verdad? Y agotadora Porque sí son bastantes Trámites Que no son tan fáciles En realidad De tener mucha paciencia De averiguarse De investigar un poquito La parte de la patente ¿Verdad? Para sacar la patente Pues hay muchas cosas Antes que hay que hacer ¿Verdad? Tener la póliza de lins Tener seguro Como trabajador independiente Tienes que tener El permiso Del ministerio de salud Por ejemplo Entonces Bueno Hacer un Sacar también Un permiso De uso de suelo Entonces Todos esos Requisitos previos ¿Verdad? Para poder sacar la patente Y bueno Ahorita que hicimos Un traslado Para todas las personas Que tal vez estén pensando En un traslado También tienen que volver A hacer Todo ese mismo proceso ¿Verdad? Para solicitar La nueva patente En el nuevo Digamos Uso de suelo En el que se van a instalar Entonces Bueno Ahorita nosotros Estamos en la espera De hecho De la patente Bueno ¿Cuál es el mejor ¿Cuál es el mejor Limitado? ¿Cuáles son Las medidas Que tienen Para recibir A la gente? ¿O también tienen Por ejemplo El sistema De envío? Bueno Ahorita sí Por la situación Digamos Del COVID Y demás Solamente Podemos tener A una o máximo Dos personas Dentro del local Principalmente Porque el local Es pequeño ¿Verdad? Entonces tampoco Caben tantas personas Pero sí tratamos Con mantener Esa cantidad De personas ¿Verdad? Con las medidas Básicas De mascarilla Y alcohol Y demás Nosotros contamos Sí con una página En Facebook Por ahí Las personas Nos contactan Por ahí También por Whatsapp Por ejemplo Pueden hacer Solicitud De algún producto Y nosotros Tenemos el servicio De envío Entonces digamos Que básicamente Eso es indispensable Para todo emprendedor ¿Verdad? La parte de las redes Sociales Ayuda mucho Va mucho De la mano Digamos Esa cantidad De clientes En realidad Son los que nos conocen Primero Por redes sociales En este caso Por Facebook O Instagram Y que luego Van a empezar A visitarnos ¿Verdad? Así como Como digamos Este anécdota Lo que nos pasó Con el local Anterior ¿Verdad? Muy importante Hacer un estudio Mercado del lugar O del punto Donde vas a poner El local Porque bueno Tal vez nosotros Como nuevos ¿Verdad? Como primerizos En este mundo De emprender No, tal vez En ese sentido No tuvimos Ese Ese cuidado Digamos De buscar bien Y el punto No nos funcionó No nos funcionó Del todo Entonces bueno Ya Buscando Y con un poquito Más de experiencia Nos dimos cuenta Que lo mejor Era hacer Un traslado Del local Y en solo Y en solo 15 días Digamos Que tenemos De estar ahí Hemos visto La diferencia ¿Verdad? El aforo De personas Que entran A Mega Super Es mucho más Grande Comparado Con el otro Local En el que estábamos A la gente A la gente Les sorprende Mucho Porque es un Tipo de negocio Que no siempre Se ve en un supermercado Entonces La gente Está muy contenta Llegan Digamos Obviamente Como a ver Qué es lo que hay Pero nos dicen Qué bueno Que se pudo lograr Poner un local De este tipo Acá Entonces Bueno Yo siento Que las personas Aquí donde están parados Están muy contentas Qué bueno Y eso nos hace A nosotros felices También De ver Cómo Cómo estás creciendo Y cómo Cómo De verdad La gente Cómo Cómo marca la diferencia El uno Estararse en un lugar Donde la gente Tiene la necesidad Y ustedes Pueden cubrir Esa necesidad Parte también De la cartería Es conversar Con ustedes Ellas Mimas Es que Usted Pues Tiene Siempre Tiene Este Este Emprendimiento En colaboración Con otros Personas O Lo trabaja De manera Individua Para que le cuente A la gente En público Cómo es Esa Forma De trabajar Sí Bueno En realidad Este El negocio Es de un socio Y mío Y bueno Así Fue Digamos Toda la iniciativa Y la idea Inicial Fue de los dos ¿Verdad? Como para contarles Un poquito Este Todo inicia siempre Con una conversación ¿Verdad? Nosotros Como amigos Hace como dos años Estábamos sin trabajo Los dos Estábamos buscando trabajo Y en esa angustia ¿Verdad? De buscar trabajo Y además Decíamos Qué bueno Y qué bonito Sería Poder tener Un negocio Propio ¿Verdad? Y que todo Ese esfuerzo Y demás Sea por Por algo Que uno Quiere ser Y que algo Que le gusta Después Se abrió La oportunidad De trabajar Juntos En una librería Y nos dimos cuenta Que a los dos Nos gustaba mucho Leer Y que nos gustaban Los libros Y bueno Ya este Conociéndonos Un poco más Y todo Conociendo proveedores Conociendo el mundo De las librerías Cómo se maneja Y todo Fue que se nos dio La oportunidad De que un proveedor Nos ayudó Nos ayudó Con Con productos En consignación Y él nos dijo Bueno Si ustedes Ya tienen esa idea De querer tener un negocio Yo les ayudo Con la mercadería Y bueno Y nos arriesgamos Y dijimos Bueno Si él nos está ayudando En ese sentido Ahorita Pues intentémoslo Y así fue como empezó Todo ¿Verdad? Con la ayuda De ese proveedor Pero siempre Nosotros dos Entre los dos Haciendo todo Ven que bonito Esas Esas personas Se forzadas Esas personas Que buscan Aportar una solución A sus condiciones En su momento Que no tenían trabajo De verdad De verdad Juntos Muchas gracias Por contarnos Esta historia Por contarnos también Y abrimos un poquito ¿Cuál es esa experiencia Detrás Que el emprendimiento Que ve la gente En el mega super ¿Verdad? Ahí lo ven en el mega super No necesariamente Activos Son tan sencillas Pero conocer Pero conocer ese Y conocer también Los trámites Digamos Los procesos Que han llevado Es importante Para que la gente Vea que emprender Pues también Tiene su esfuerzo Y su trabajo Por aquí Por aquí Dice Que motivador Saber De su emprendimiento Que lindo Entonces un saludo A Nave Por que Que nos está Sintonizando Y Yadmin Para ir Para que la gente Se quede Con los contactos De su emprendimiento ¿Cómo les pueden Buscar En su página Otra vez Si nos puede repetir También la ubicación Para que la gente Que no está tan familiarizada Con el cartón Desemperados Tenga una noción De donde se encuentre Claro Bueno El mega super Está Así La dirección Está hasta 150 metros Sur De la clínica Marcial El local Está dentro De las instalaciones Del mega super Ahí van a ver Que hay varios locales Y tiene un rótulo grande Que dice Magnífica En azul con blanco Y en Facebook Nos pueden buscar Como Magnífica El logo Es el Bueno Loguito Que ahora usted puso Al inicio Que es una Virgencita Ahí lo vas a poner Ajá Y ahí Ah bueno Magnífica Ahí lo buscan Por ahí están Los teléfonos De whatsapp Donde nos pueden Contactar Si quisieran Hacer algún Pedido O igualmente Por facebook Nos pueden escribir Y por ahí mismo Les vamos a estar Contestando Muy importante Que estamos Trabajando De lunes a sábado Abrimos De 10 de la mañana A 7 de la noche Excelente Excelente Y a mí Te agradecemos Muchísimo Que hayas sacado El espacio Para poder Conversar Con nosotros Y contrar A la gente Seguidora De Radio Libertad 570M Sobre tu Emprendimiento Sobre tu experiencia Y sobre Todos los Que has Pasado Para llegar Hasta donde Estoy Un saludo Y un abrazo Para vos Y felicitaciones Y nuestra admiración Así como para vos También para tu socio Que no nos Pude Muy importante Que la gente Se informe De ese tipo De cosas Tal vez Nosotros No teníamos Cierta Información Y nos hubiera Servido Mucho El Tenido La oportunidad De escuchar Un programa Así Y para las Personas Que lo están Escuchando Que lo van A llegar A ver Están todos Cordialmente Invitados A la tienda Ojalá Nos puedan Visitar O visitarnos También En el Facebook Ahí van Están Las fotitos De todos Los productos Para que Puedan Vernos Y los Esperamos A todos Así es Así es Muchas gracias Y andy Nuevamente Nosotros Seguimos Ya casi Me tocó Finalizar El programa Pero antes No podemos Irnos Sin Los tips Del día Así que Vamos a irnos Con esta sección Los tips Del día Para que Podamos Hacer un resumen De lo que Hablamos En este Este día Sobre los Cumplimientos Legales Gracias al Proyecto Social De Zampa En Todas Hagamos Un pequeño Resumen Del programa De hoy A continuación Los tips Del día Con el Proyecto De Zampa En Todas Y bueno Llegamos A esta Sección Agradecemos De antemano A El Proyecto Social De Zampa En Todas Y vamos A Pedirle A nuestra Compañera Ana Lucía Zamora Que Que nos Presente Más bien Que nos ponga Ya de una Vez El El clip De De Zampa En Todas A ver si Nuestra compañera Ana Lucía Nos puede ayudar A A presentarlo El De El El clip De la Cápsula De De Zampa En Todas De De Sintoniza Y Emprende Vamos a ver Analu ¿Estás por ahí? Para iniciar De manera formal Un negocio Se debe de cumplir Con varios aspectos Legales Y normativos Que regulan La actividad Empresarial En Costa Rica La formalización De un emprendimiento Conlleva una serie De pasos Y el cumplimiento De requisitos ¿Quieres formar Parte de la ruta Hacia la formalización? La primera Gran decisión Que una persona Emprendedora Debe tomar A la hora De iniciar Su negocio Es si lo hará Individual O colectivamente En ambos escenarios Es importante Entender Cuáles figuras Legales Existen En Costa Rica Para tomar El primer paso Hacia la formalización Existen dos tipos La persona física Que es toda Aquella persona Humana Con la potestad De ejercer Derechos Y contraer Obligaciones A título Personal Y la persona Jurídica Que es una Institución legal Conformada Por una O más Personas Físicas O jurídicas Para cumplir Un objetivo Social Y o Económico Que tiene la potestad Igualmente De ejercer Derechos Y contraer Obligaciones Pero cuya Responsabilidad Es compartida Entre las partes Que la conforman Las personas Jurídicas En Costa Rica Se pueden Dividir En dos Grandes Áreas O tipos Las sociedades Mercantiles Y las organizaciones Sin fines De lucro En Costa Rica Existen cuatro Tipos De sociedades Mercantiles Siendo las dos Primeras Las más Utilizadas En Costa Rica Número Uno La sociedad Anónima OSA Número dos La sociedad Responsabilidad Limitada O SRL O LTDA Número tres La sociedad En nombre Colectivo O SNC Número cuatro La sociedad En comandita Simple O SCS Por tanto El primer consejo Es establecer El esquema Bajo El cual Deseas Funcionar Ya sea Mediante Una persona Física O jurídica Lo cual Implica Estudiar Y conocer Las opciones Que existen En el país Para formalizar Tu emprendimiento Debes 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 Elegir La opción Que más Se adecue A tus Necesidades Del negocio Un error Muy frecuente En los Emprendimientos Nacionales Es el de Subestimar O no Enfocar Desde el inicio Una estructura Organizacional Correcta Que permita Guiar De la mejor Manera La estrategia Y operatividad De la empresa Una vez Validada Tu idea Y el proyecto De negocio Puedes iniciar Con la ruta De la formalización Por medio De la cual Tu emprendimiento Se oficializa Y se fortalece Los trámites De formalización Son necesarios Para asegurar La solidez De cualquier Negocio O proyecto Infórmate Acerca De cuáles Son los requisitos Que se requieren Para poner A operar Tu emprendimiento De manera Formalizada Puedes consultar Expertos Sobre el tema Inscribirte En capacitaciones O incluso Apoyarte En el material De las diferentes Instituciones Públicas Involucradas En Costa Rica Existen requisitos Obligatorios Para todos los casos En general Tales como Uso de suelo Inscripción Como contribuyente Inscripción En el seguro social Permiso sanitario De funcionamiento Registro Sanitario Y póliza De seguro Además Existen requisitos Dependiendo del caso Del emprendimiento Los cuales son Entidad jurídica Patente municipal Registro de marca Certificado Y permisos Cuentas bancarias Y de manera voluntaria El registro PIM Son varias Las instituciones Involucradas En el proceso De formalización Y también Son numerosos Los requisitos Para cada trámite Por lo que Se recomienda Revises con atención El detalle Para cada paso Antes de ponerlo En marcha Para evitar Pérdidas de tiempo Confusiones Con documentos O gastos Innecesarios Tenga en claro Que formalizar Tu negocio Podría Mejorar Mejorar Las condiciones Laborales De los colaboradores Del equipo Permitirte Oportunidades De asociatividad Que faciliten Alcanzar Los objetivos Empresariales Abrirte Oportunidades De negocio Con entidades De gobierno O multilaterales Evitarte Sanciones Y multas Por incumplimiento De leyes Acelerar El crecimiento De la credibilidad De tu empresa Y acceder A algunos beneficios Que ofrecen Ciertas instituciones Del estado Si deseas Obtener más Información Sobre cada uno De los trámites De la institución En la cual Se realiza El trámite Así como La duración Aproximada Y el costo Puedes referirte Al manual Para las personas Emprendedoras De Costa Rica Realizado por el Ministerio de Economía Industria Y Comercio Muchas gracias Al proyecto social De Zampan De Zampan Todas De verdad Que siempre Se lucen Con estos tips Hacen un muy buen Trabajo De investigación Y también A la hora De que Hacen Pues esta Preparan La información Para que a ustedes Les quede Muchísimo Más claro Más claro El tema Que desarrollamos Durante Cada tarde De miércoles Así que Nuevamente El agradecimiento Y ahora sí Ya tengo aquí A mi compañera Analu Que la anduve buscando Esas son las cosas Que pasan en vivo Analu No encontraba No encontraba Analu Pero ella siempre Me ayuda Ahí está Ella salvándome La tanda Como siempre Analu Ya se nos fue El espacio El tiempo Del programa Que rápido Sí, así es Muchísimas gracias A todas las personas Que se sintonizaron El programa Por distintas vías Esperamos de todo corazón Que les haya servido Toda la información Que vimos El día de hoy Frank Agradecerte Igual Siempre Por llevar esta vez La conducción Del programa Y hoy Francini También Les tiene Una invitación Muy bonita Que queremos Que ustedes También sean Parte de eso Entonces Le doy el espacio Francini Para que les haga Esa invitación Para que nos Sintonicen El día de mañana Frank Ay sí Ponga muchísima atención Nosotros estamos Muy emocionadas Ana Lucía y yo Yo creo que todo El equipo de trabajo También de Fundación Ciudadela De Libertad Porque bueno Hace algunos Algunas semanas Tal vez Yo creo que sí En las redes De la Fundación Ciudadela De Libertad Les habíamos anunciado Que la fundación Ganó el premio Nacional de Juventudes Jorge de Bravo 2021 Y eso para nosotros Es un gran orgullo Una gran felicidad De ver que el trabajo Que se ha estado haciendo Durante ya 47 años Un poquito más De 47 años Este Ha dado resultados Y sigue dando resultados No No tanto por el premio Como tal Que claro que estamos Súper felices Sino también por el impacto Que genera esta organización Así que queremos Invitarles Porque mañana Se va a hacer La entrega De este De este premio Y vamos a hacer Una transmisión En vivo En la página De Fundación Ciudadela De Libertad Que también va a estar Compartiéndose En la página Aquí de Radio Libertad 570M Y también vamos a estar Transmitiéndolo A través de la radio En la frecuencia 570M Entonces para que se conecte Esto va a ser mañana A las 11 de la mañana Aproximadamente Así que le invitamos Para que pueda acompañarnos Y pueda sumarse También a la felicidad Que nosotros Como organización Sentimos Analu Así es Los esperamos mañana Va a ser todo un gusto Que nos acompañe Que sea parte de esto Como decía Francine Y para aquellas personas Que tal vez dicen Bueno ¿Por qué ese premio? ¿Verdad? Y es que Fundación Ciudadela De Libertad Pues tiene un programa De liderazgo juvenil Con el que trabaja Durante 47 años Ya ha Traído esa misión Tan importante Que es Apoyar en el desarrollo Cultural Y educativo Del sector de desamparados Y en las personas Jóvenes Entonces de verdad Esperamos que nos acompañen Que puedan estar con nosotros En ese momento Que como decía Francine Genera demasiada Felicidad Demasiada alegría De este momento Tan maravilloso Que estamos sucediendo Y que también queremos Que ustedes sean parte Cada día De estos momentos Tan importantes Y que también la radio Es parte De esa En este sentido Juvenil Que queremos Mostrarles a ustedes Todos los días Y bueno Llegamos al final De este programa De Sintonizar Y Emprender Esperamos muchísimo Que les haya gustado Ya nosotras nos vamos Se va también Conmigo Francine Que hoy andaba Un poquito atareada Como ella estaba contando Estaba un poco Atareadilla Con todo esto Pero es parte De como dice ella De las transmisiones En vivo Así es Analu Muchísimas gracias A todos Este Como les decía Este También Triunfo Es parte De la radio Es parte De ustedes Ustedes Escuchándonos Le suman A la radio Y también Le suman A la Fundación Ciudadela De Libertad Así que muchas Gracias por su Sintonía Nos vemos La próxima semana Con otro Profesional Con otra Persona emprendedora Que nos va a acompañar Por ahí en las redes Las vamos a estar Anunciando Y sigan siempre Fieles Con la sintonía Y la programación De Radio Libertad 570M Hasta pronto Llegamos al final De tu programa Sintoniza Y Emprender Un espacio Que llegó a ustedes Gracias a Copeande Número 1 Y Radio Libertad 570 AN Sintoniza Y Emprende Muchas gracias Por tu atención Te invitamos A seguir En sintonía De nuestra emisora Hasta la próxima